Hola, soy José Luis de Brildor. Una de las cuestiones más importantes a la hora de sublimar es la gestión de color, es decir, que los colores impresos coincidan lo máximo posible con el resultado que quieres conseguir. En otro vídeo te hemos hablado de las impresoras de sublimación que ha desarrollado Showgrass y que ofrecen el Power Driver para el sistema operativo Windows, que incluye un perfil de color y que te puedes descargar en su web para instalar en tu ordenador. Este programa gestiona la impresión en lugar del driver de la impresora para reproducir fielmente los colores que quieres lograr en tus productos sublimados. Si quisieras instalar una impresora Showgrass con tinta Sublijet HD en un ordenador de sistema operativo Mac, no tienes la posibilidad de usar este Power Driver, así que la gestión de color se tiene que hacer a través de un perfil ICC. Este perfil es un archivo de software que ayuda a convertir los colores RGB de tu pantalla a colores CMYK utilizados en la impresión y así obtener el mejor resultado final sobre el objeto sublimado. Para poder utilizar el perfil ICC es necesario que tu programa de edición gráfica acepte la administración del color como es el caso de Photoshop o Illustrator. En este vídeo demostraremos cómo instalar la impresora Showgrass SG400 en un ordenador Mac con sistema operativo 10.9 o superior. Entra en la página web de Showgrass e inicia sesión. Si eres nuevo deberás registrarte. Una vez dentro ve a la sección descargas y soporte de software y haz clic sobre sistemas de soporte. Selecciona el tipo de tinta, en este caso Sublijet HD, que es la única que admite la impresora. Después selecciona la impresora virtuoso SG400800 y selecciona también el sistema operativo de tu ordenador. Enseguida aparecerá otro desplegable para seleccionar el tipo de corrección de color. Tienes dos opciones, una si vas a trabajar con la herramienta de edición que te ofrece gratuitamente Showgrass y la otra si vas a utilizar programas de Adobe. En este caso seleccionaremos la segunda opción. Luego pincha en el botón Ir y te aparecerá una lista de recursos. Haz clic en el botón Gestión de color Descargas. Asegúrate de que la versión que estás usando de Mac sea compatible y baja el archivo de acuerdo al modelo de tu impresora. Cuando se haya terminado de descargar, abre el archivo haciendo doble clic sobre él. Instala primero el driver siguiendo los pasos del asistente de instalación. Ahora instala el perfil ICC pinchando sobre su billet HD. Nuevamente sigue los pasos del asistente de instalación. Si quieres asegurarte que el perfil se ha instalado correctamente, ve al menú Ir, Ir a la carpeta, teclea barra a la derecha y pincha Ir. Abre la carpeta Librería, ColorSync, Profiles y verás que allí están tres archivos de Showgrass. Si dentro de esa carpeta tienes otro atajo también llamado Profiles, mira también si allí tienes los perfiles de color Showgrass. Si no los ves, copia y pégalos. Ahora conecta la impresora al ordenador. Puedes hacerlo por USB o por cable de red. Ve a Preferencias del sistema y pincha en Impresoras y Scanners para ver que la impresora ya está conectada. Vamos a configurar Photoshop. Aunque los menús pueden diferir según la versión del software que utilices, los ajustes deberán ser exactamente iguales. Abre Photoshop y en menú Edición, selecciona Ajustes de color y haz que los ajustes coincidan con la imagen que te mostramos a continuación. Haz clic en el botón Guardar, dale un nombre al archivo y guarda. La ventana de comentario de ajustes de color aparecerá. Si lo deseas, escribe una descripción, si no, dale OK para cerrarla. Ahora crearemos un documento nuevo con esta configuración. Modo de color, color RGB, perfil de color Adobe RGB 1998. Haz clic en OK. Asegúrate siempre que al abrir o importar imágenes en Photoshop, el modo RGB está seleccionado. Eso lo puedes ver en el menú Imagen, Modo. Ahora configuramos los ajustes de impresión. Ve a Archivo imprimir para abrir la ventana de Ajustes de impresión de Photoshop. Ajusta la impresora a Showgrass, Administración de color, a Photoshop gestiona los colores. Selecciona el perfil de la impresora a Showgrass, SG400, High Quality, Graphics o Photos. Impresión normal, Interpretación a Perceptual. Selecciona la compensación de punto negro y cuando tengas todos estos ajustes, pincha al botón Ajustes de impresión. En la ventana que se abre, ajusta la impresora, el tamaño de papel y si quieres que por defecto imprima en modo espejo, haz clic en Volteo horizontal. Haz clic en el desplegable Disposición y selecciona Alimentador de papel. Usa la selección automática. Ahora selecciona Setup. En Print Mode selecciona Injet Plain Paper, High Quality. Color Mode, Color y pincha el desplegable Image Adjustment. Para seleccionar la opción Use Error Diffusion en Ditcheries. Con Setup seleccionado, pincha en Características del mismo desplegable y ajusta la densidad de color de esta forma. C5M5Y5K5. En el desplegable Características de la impresora, selecciona Printer Configuration y marca las opciones Do Not Print Blank Pages y Quick Paper Feed. Guarda como ajustes por omisión. Ya están todos los ajustes hechos. Hay muchas variables en el proceso de impresión. Estas incluyen las tintas, la impresora y el tipo de papel donde se imprime. Cuando usamos un perfil de color, mantenemos estas tres variables consistentes para que el resultado sea también consistente. De este modo, la gestión del color se usa para igualar lo máximo posible los colores que se imprimen con los colores que se muestran en pantalla. Por eso también es importante la calibración de tu monitor. Además, debes tener en cuenta que el resultado final no es el que aparece en tu hoja impresa. Otros factores, como presión, temperatura, tiempo y producto a estampar, afectan a los colores en la sublimación. Encuentra nuestra propuesta de compra inicial para un equipo de sublimación en el menú sublimación Packs o en los enlaces que aparecen en pantalla. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.